bueno chicos de nuevo es halloween y por ende veremos una buena tanda de cómics que son perfectos para leer en estas fechas lo mejor del terror el surrealismo y algunos experimentos que obviamente incluyeron marihuana y bueno es tiempo de ver que nos han dado las novelas gráficas así que sin más preámbulos comencemos Gideon Falls fue un cómic de imagen cómics creado por Jeff Lerémy conocido por su larga trayectoria en vértigo cómics con cómics como Sweet Todd, Animal Man, South Ink, también los Teen Titans de la Tierra 1 además de muchos trabajos con valiant y bueno el señor tiene un currículum impresionante mientras que los dibujos de este cómic cayeron en las manos de Andrea Sorrentino conocido por dibujar All Man Logan, All New X-Men, cómics de Flecha Verde junto a Lerémy y demás el cómic es una historia de terror en pueblos pequeños basada en Twin Pixie que en palabras del autor fue el resultado de unir dos historias diferentes que no funcionaban correctamente en esta historia primeramente seguimos a Norton Sinclair un personaje loco y apnésico que creen las viejas leyendas y conspiraciones de la ciudad y por otro lado tenemos a Wilfred Quinn un sacerdote fracasado con un pasado complicado que ha sido enviado hasta Gideon Falls las dos historias convergen para hablarnos del granero negro un edificio que aparece y desaparece en la ciudad y está ligado a las muertes y desapariciones y en general a todo lo oscuro que pasa en Gideon Falls un pueblo que está ligado a un plano de oscuridad siendo el granero oscuro una manifestación de lo peor del mismo lugar lo interesante de la obra es que no trata el terror con solamente tripas de fuera Lerémy dijo que él quería explorar lo más oscuro de la humanidad el nilismo el egoísmo y demás y que de hecho su protagonista está pensado como una versión de lo peor que él mismo y que la condición humana pueden dar y de hecho todo el pueblo de Gideon Falls está construido alrededor de los esqueletos en el armario y nos muestra como un lugar idílico puede estar construidos sobre huesos y bueno ni que decir una buena lectura para estas fechas y le doy el quinto puesto de la lista Esto fue un cómic de horror escrito por James Tyron Cuarto que es quien es ampliamente conocido por su larga carrera en cómics de Batman mientras que el arte corrió a cargo de Wither del Eldera conocido por su trabajo en cómics de G.I.O. cómics de misterio para DC, además de cómics del Punisher y del Hombre Araña. Esta serie tuvo 22 números principales y algunos spin-off, todos publicados por Boom Studios. La historia ocurre en el Pico del Arquero, una ciudad de montaña donde los niños desaparecen, algunos pocos son encontrados destrozados y los poquísimos que sobreviven están completamente trastornados y cuentan historias horribles sobre seres de la oscuridad que nadie más puede ver. Parece que todos los niños del pueblo están condenados, pero entonces vemos aparecer a la gran protagonista, Erika Slauter, una particular joven cazadora de monstruos parte de la Orden Slauter, que es básicamente un gremio de asesinos de monstruos y que aparte de todo Erika tiene en su poder un osito de peluche, en cuyo interior está el alma de un demonio que intentó matarla cuando era una niña. Esto nos lleva a una especie de película slasher invertida, donde vemos a los monstruos siendo masacrados ante las armas de Erika, pero esto no se trata solo de tripas de fuera, ya que el desarrollo de Erika a pesar de parecer un personaje de acción es muy importante y se nos va mostrando un lore acerca de todos los monstruos y lo que hay escondido al ojo público y como mientras las personas duermen tranquilas, los viejos monstruos de los cuentos siguen existiendo, habiendo solo un puñado de cazadores. Esto es la versión más edgy y oscura de Buffy y bueno, es una buena lectura para estos días y le doy el cuarto puesto de la lista. Stephen King es conocido como un maestro del terror, un título que desde luego siempre será motivo de controversia, pero sin duda el terror actual de una forma u otra le debe mucho de su auge al Sr. King. Y bueno, una de sus obras antológicas más notables es sin duda Script Show, un libro que de hecho tiene un intro y 5 historias individuales. El libro fue muy bien recibido ya que era una especie de reinvención de los cuentos de la cripta, el cómic de terror más importante de todos y el único que ha logrado tener una adaptación a life action. Eso claro, hablando de cómics antiguos antes de la censura en los cómics. Pero bueno, el libro de King tuvo su adaptación al formato de película de la mano de George A. Romero, el padre del género zombie moderno. Y el éxito fue tanto que se decidió adaptar la historia de King al formato de cómic. La versión cómic de su historia está de hecho escrita por el mismo King, cambiando algunos hechos para no hacerlo tan repetitivo y hacer la narración más ágil. Y aparte de eso, contamos con un gran arte de Bernie y Michael Braxton, una conocida pareja de dibujantes de cómics especializados en el horror y una excelente portada de Jack McKean. No es nada de otro mundo, pero es una buena forma de reinventar el relato de King. Y si te gustan estas antologías de King, sin duda, es una buena lectura ligera para estos días. Y bueno, le doy el tercer puesto de la lista. Este es un cómic que fue escrito por Juan Antonio de la Torres, mejor conocido como El Torres, y contó con un apartado más que destacable de dibujo a cargo de Jaime Martínez. En pocas palabras, aquí vemos como una posesión demoníaca ocurre en el mismísimo Vaticano, y la propia Santa Sede es incapaz de controlar el poder demoníaco que está en su propio cuartel. Es así que deciden llamar de su retiro a John Brennan, un exorcista, nihilista y misógino que se ha enfrentado a miles de demonios, pero en el proceso de enfrentar monstruos, él se convirtió en uno. Así vamos entrando a una historia bastante oscura, mórbida y desquiciada, en la cual se critica fuerte y abiertamente al Vaticano y a la religión como tal, sus hipocresías y el poder que siguen ejerciendo sobre la gente, pero a la vez se les muestra como una institución débil y corrupta, podrida desde dentro, que a la larga ya tiene sus días contados. Todo con una impactante serie de secuencias de posesión demoníaca que en serio, que hacen que la niña del exorcista se quede bastante corta. Créeme, este es un cómic por demás impactante en todas partes y de verdad crítico, aunque desde luego no es para cualquiera, puede dir fácilmente sensibilidades, pero si no te importa mucho el tema de la religión, bueno adelante créeme, el ritual romano es una lectura imperdible, sobre todo en las fechas de día de muertos y demás y le doy el segundo puesto de la lista. Este es uno de los trabajos de los ya mencionados Jeff Leramy y Andrea Sorrento, la idea general en palabras de ambos, vino de Sorrentino y la han desarrollado juntos, siendo el proyecto más ambicioso que han hecho en su carrera, ambos lo califican de una obra maestra conjunta. Definir estos mitos es algo complicado, pero el concepto viene de los mitos de Cthulhu, la idea es que ellos quieren crear su propia mitología con dioses y cosmología, todo narrado en historias cortas con diferentes protagonistas, pero que todo se pueda relacionar directamente, gracias a lugares, objetos y dioses en común, teniendo también el cuidado de que si bien en palabras de los autores hay una cronología acerca de los eventos, no sea necesario leer nada en orden y cada relato sea una puerta de entrada al mundo oscuro de los dioses primigenios del huerto de los huesos. Repito, este concepto es complicado sobre todo porque apenas van tres historias y tienen tonos diferentes, pero esto aspira a ser una larga colección de relatos de horror cósmico donde los humanos seamos insignificantes ante la gran maldad y la oscuridad de la cual está formada el universo y bueno, no te haré spoilers, búscalos tú mismo, créeme, no te arrepentirás y por eso este intento de emular los mitos de Cthulhu se queda con el primer puesto de la lista. Y bueno chicos, eso es todo por ahora, díganme qué opinan de mi selección para este topic si han leído alguno de estos cómics, qué tal les pareció, déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!